¡Eh! 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 Ah, Kylie, ¿qué es eso? De lujo, ¿no? No todos los días sale una disparada de un lanzador gigante de Hot Wheels. Las bases son casi las mismas. Fue difícil construirlo, pero ya está listo. Es el parque temático más grande y rápido de la historia. ¡Vamos! ¡Nos espera un lanzador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¡Eso es el cañón del gigante! ¡Ramiro con Tommy! ¡Actualizaron mi licencia de piloto! ¡Genial, ¿no? ¿Qué pista gigante de Hot Wheels estaría completa si los Google? ¡Nieve, lava y un volcán! ¡Esta es la caldera de hielo! ¡Siento la necesidad! ¡La necesidad de Forza G! ¿Ves ese medidor? ¡Rastrea tu Forza G! ¡Ve tan rápido como puedas y toma ángulos extremos! ¡Lista magnética! ¡Lista magnética! ¡Lista! ¡Y para que esto funcione! ¡Todo saldrá bien! ¡Foto, foto, foto! ¡A ver, di whisky! ¡Cuidado con el salto! ¡Quédate en medio! ¡Sé que suena raro, pero ve directo hacia este volcán! ¡Sí! ¡No! ¿Sentiste esto? Esta es una pista aérea Tendrás menos resistencia Más velocidad ¡Aquí a la derecha! Estas son las cascadas del bosque ¡No hay tiempo para disfrutar de las pistas! ¡Pisa abajo! ¿Qué te parece si hacemos un pequeño experimento? ¿Listo para ir lo más rápido que haya sido en tu vida? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!